Justamente están llevándose a cabo reuniones entre los delegados de personal, el personal de cada una de las empresas, donde los compañeros ya molestos por esta situación, ya que están cobrando una escala salarial del mes de diciembre de 2023, que hoy en día estaríamos cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Acá en la provincia de Jujuy, si bien hicimos gestiones para que nos reconozcan la escala salarial del mes de febrero, que esto llevaría el salario básico conformado a 700.000 pesos, no lo hemos podido lograr. Sabíamos que había un problema por la quita de subsidio a nivel nacional, pero al día de hoy sabemos y tenemos números de que las empresas del sector podrían hacerse cargo del incremento salarial sin ningún tipo de problema, ya que la tarifa, por ejemplo, entre el mes de enero y marzo subió un 223%, que los ATS de diciembre a marzo subieron un 230% y nosotros estamos exigiendo o pidiendo un porcentaje del 45%. Creo que estarían en condiciones de las empresas poder afrontar este pedido de incremento salarial. Bueno, en algún momento había una situación, creo que hoy en día no existe, ya que, como dije, los porcentajes en los que subió los atributos sociales y subieron las tarifas en el transporte, creo que estarían en condiciones de poder afrontar este incremento salarial. Nosotros vamos a seguir insistiendo como última semana con algunos funcionarios de la provincia para ver de avanzar en algún acuerdo, pero no fuera de lo que es el mismo tratamiento que el AMBA. ¿Por qué? Porque todos los gremios que tienen a nivel nacional, que son confederados, tienen escala salarial nacional, nosotros no somos ajenos a ello, tanto Comercio como la UOCRA, como LUI Fuerza, las paritarias se pactan a nivel nacional y la cobra a todo el interior del país. Bueno, nosotros somos exactamente lo mismo y vamos a exigir el mismo tratamiento que Capital Federal, porque sabemos que los números en la provincia están dadas las condiciones para que puedan hacerlo. Nosotros lo que sí nos vamos a entrar en una cuestión de la finanza de cada una de las empresas. Sabíamos que había una situación en enero y febrero, pero hoy están dadas las condiciones. Nosotros esto lo vamos a presentar, como dije, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte, para que de una vez por todas las empresas no digan qué van a hacer con este incremento salarial. Si no hay ninguna solución al respecto, seguramente vamos a tomar alguna clase de medida. La Cámara de Diputados